La gobernadora siempre con el paradigma de integración y con el planteo de que siempre es posible hacer más y mejorar, ahí nos hizo un planteo con respecto a las publicaciones y a integrar y vincular, a poder hacer que estos proyectos puedan recorrer la provincia y que puedan contarle a otras escuelas secundarias, técnicas, primarias, de jardín, especiales, la escuela 13 especial de Caleta Olivia sacó una mención especial, contarles cuál es su experiencia, cómo fue la experiencia y también cuáles son los planteos de sus proyectos, que en general están muy vinculados a la vida de nuestra comunidad, tanto en términos sociales como naturales e iniciativas que tienen que ver con problemáticas sociales como la que planteó el 28 de noviembre. También viajaron de distintas localidades, los proyectos fueron de Calafate, de 28 de noviembre, de Puerto Deseado, de Caleta Olivia, de Río Gallegos, de Tres Lagos, en fin, fueron de distintos lugares de la provincia, así que también está como dispersa en el mejor de los sentidos, en distintas localidades, esta experiencia maravillosa de poder haber compartido con todo el país. Pero además el plus es que hay un encuentro nacional, esta es una política de Estado que tiene por lo menos 14 años y que por suerte hemos podido sostener y esperemos sostener en los años que vienen con los recortes que hay en tecnología. Y que ha permitido a las escuelas que se destacaron en Santa Cruz, que fueron a competir con todas las provincias del país en Córdoba y trajeron seis menciones, proyectos destacados, así que están contentos y además como muy motivados e inspirados porque realmente el compartir con una variedad de provincias, todo el país, permite proyectar mucho, imaginar saltos también para sus propios proyectos. Hay chicos de primer año, chicos de quinto año. La experiencia en general que está vinculada al desarrollo de las ferias de ciencia y tecnología y arte, que este año les fuimos dando y otorgando, como comentamos oportunamente, un salto, lo consideramos cualitativo en términos de integrar la comunidad y otros actores también a los proyectos que hacen los estudiantes en las escuelas secundarias, técnicas, primarias y jardín.